La obra de reconstrucción del Puente del Diablo a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, en la localidad del Grande perteneciente al municipio de Coatepec, ya lleva significantes avances. Actualmente se encuentran colocadas las estructuras de los tres pilotes que soportarán las traves sobre las que estarán las losas, es decir, la base del nuevo puente que se ubicará a un costado del famoso Puente del Diablo. Los habitantes de las localidades El Grande, Puerto Rico y otras, en voz de los agentes municipales quienes gestionaron la obra, agradecieron la intervención del gobierno del Estado. El puente ya estaba un poco derrumbando y por eso se le pedía a las autoridades tales que llevan esto a cabo. Prácticamente tiene casi un año, por estos días eran las lluvias y se estaba derrumbando. Este puente le va a beneficiar a Tuzamapa, a las trancas, a las de tela. La obra se realiza con un presupuesto de 25 millones de pesos y beneficiará a los habitantes de los municipios de Jalapa y Coatepec. El Puente del Diablo fue construido desde la época colonial para el transporte de carga de caña. Desde entonces ha sido la única ruta para el paso de vehículos pesados de carga, tanto cañeros como de empresas refresqueras y de lácteos, el transporte público y vehículos particulares. Cerca de este punto avanza también la construcción del libramiento a Coatepec, que mejorará la vialidad hacia los municipios de Jico y Teocelo. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.